Hoy hablaremos del sector de la construcción y desde el punto de vista del usuario del particular. Voy a hacer una reforma en casa y a priori, a nivel asegurador, ¿qué tenemos que hacer? Hemos de valorar y nos tenemos que asesorar. Voy a hacer la reforma de un baño. En principio es una obra que no está considerada obra mayor, es obra menor y por tanto, muy probablemente este tipo de reformas tengan la cobertura y lo que es la garantía de la responsabilidad civil, de nuestra responsabilidad civil dentro de nuestra póliza de hogar. Es lógico que se tendrá que revisar, pero a priori, obra menor está cubierta por la póliza de hogar, de nuestra actual póliza de hogar. A partir de ahí, hacemos una reforma de peso, de importancia, tocamos estructura, está considerada obra mayor a nivel municipal y posiblemente el presupuesto sea superior a 150.000 euros como mínimo. Bueno, ahí ya tendremos que tener una póliza de responsabilidad civil de promotor puro, que es una póliza de seguro con unos capitales que nos darán tranquilidad en caso de que durante la fase de esa reforma importante se provoque un daño en tercero. ¿Por qué tendré que tener esta póliza? En primer lugar, porque yo subcontrataré y contrataré a un constructor para que haga la obra, la reforma y tendrá que tener sus seguros. Pero si el constructor o no tiene póliza o el capital que tiene es pequeño o tenemos una reclamación que nos reclaman a ambos, subsidiariamente, solidariamente, yo también soy responsable. Por tanto, tendré que tener mi póliza de responsabilidad civil de promotor de esa obra. ¿Y quién durará esta póliza? Durará lo que dure la obra, la fase de la rehabilitación como tal. Otra situación que nos podemos encontrar a nivel de usuario. Bueno, pues he invertido en un terreno y me quiero hacer mi vivienda. Voy a ser autopromotor. ¿Obligación? Primero la responsabilidad civil de promotor, lógicamente, que durará la fase de la construcción. Es una póliza temporal, ¿correcto? Tendré un constructor que tendrá sus pólizas también la corriente con unos capitales suficientemente amplios. ¿Qué obligación más tendré a nivel asegurador como autopromotor? Bueno, como me voy a construir mi propia vivienda y no la voy a vender a terceros, pues no tendré que hacer el seguro de daños decenal. ¿Qué implica ello? Bueno, pues que no podré vender, si no hago el seguro, no podré vender durante diez años. Sí o sí, esto es así. Que no tengo la garantía de decir, bueno, es que a lo mejor en ocho, seis, siete años la vida me puede dar un tumbo, pues entonces es recomendable contratar el seguro decenal. Que durante, antes de los diez años, yo podría vender esta vivienda a un tercero y cumpliré con toda la obligación al respecto que está definida, lógicamente, en la Ley de Ordenación de la Edificación, lo que es la DOE. Conclusión, pues como usuario, como particular, cuando hago una pequeña reforma o una gran reforma o hago una autopromoción, he de ser consciente que tengo que cumplir una serie de, bueno, de requisitos para no tener que responder con nuestro patrimonio. Al fin y al cabo, es lo que se da. Si no tenemos una póliza de seguro y un asesoramiento, pues podemos tener problemas importantes. Adiós. 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 Adiós.